Y es que precisamente esta unidad dio a conocer que se adelantarán diversas campañas con el fin de concientizar a las mujeres de la importancia de denunciar y además de eso evitar las riñas que se han presentado dentro de esta población en los últimos días. Como se recordará en Buenaventura en lo que va corrido del mes ya se presentó un caso donde una femenina resultó herida. Ante el último caso presentado en el barrio Pueblo Nuevo en el cual una mujer disparó en contra de otra, al parecer por problemas pasionales, Nefalia Alegría, directora de la Oficina de Mujer y Género, manifestó que el problema social que se está viviendo en la ciudad ya está tocando fondo, pues ya no solo se están presentando agresiones del hombre hacia la mujer, sino entre ellas mismas. Situación que es preocupante por lo que se está trabajando desde las comunas para lograr una mejor convivencia. Sí, la idea es que esta violencia es una violencia social y tenemos que abordarla desde ahí, desde la responsabilidad de todos nosotros. De los barrios son pieza fundamental para mejorar este tipo de situaciones que según la funcionaria son provocadas en ocasiones por problemáticas de rivalidad entre las féminas. Al interior de las relaciones de género no solamente se da la violencia entre hombre y mujer, sino también entre nosotras mismas como mujeres. Con el equipo de la Oficina Mujer y Género tenemos proyectado unos seminarios para abordar esa violencia en el mismo género. Cómo nosotras como mujeres nos atacamos unas a otras, cómo a veces nos ponemos en medio de los proyectos de nuestras compañeras. Los trabajos de capacitación y las campañas sociales se están llevando a cabo con apoyo de diferentes organizaciones que hacen parte del proceso de la Secretaría de Convivencia, como lo es la Comisaría de Familia. Apuestas Unidas ahora es Gane Buenaventura y en junio celebra sus 16 años, pero los regalos se los llevan los padres. Espera la caravana de la suerte que llega con muchos obsequios a su zona. El 8 de junio de Bellavista a la Comuna 12, el 22 de junio del Puente El Piñal hasta Bellavista y el 29 de junio en el sector de la isla. El recorrido de la caravana de la suerte será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El 16 de junio un recorrido especial por diferentes sitios en el cumpleaños número 16 de Gane Buenaventura. Tenga sus formularios de chance realizados en junio listos para poder participar en Gane Buenaventura si paga apostar. 16 años haciendo felices a muchos ganadores. Y las autoridades presentaron el día de hoy a la mujer, que según la información habría sido la causante de la agresión de una comerciante en la calle La Valencia en días anteriores. Como se recordará, luego de presentarse el hecho donde la mujer la agredió con un arma de fuego, fue capturada a la salida de Buenaventura. Además de eso, presentaron la identidad de el joven que he señalado de agredir en reiteradas ocasiones con arma cortopunzante y violar a una joven en el barrio Antonio Nariño. Este último ya presentaba antecedentes judiciales. Esa es la mujer que según las autoridades le propinó un disparo a la comerciante indígena Josefina Tangana Mijoy Jacana Mijoy, y quien el pasado martes en horas de la tarde se encontraba vendiendo sus productos esotéricos y de medicina tradicional en la calle La Valencia. Luego de escapar, la mujer abordó un vehículo de servicio intermunicipal y en el sector del centro recreacional de Confamar, fue detenida mediante un puesto de control. Logramos determinar y capturar a la señora Yesenia Ponte, cual es natural de Buenaventura, pero en este momento residía en otro sector, la cual en el sector de Pueblo Nuevo, con un arma de fuego disparó contra la humanidad de otra señora, la cual le causó unas lesiones. Igualmente, el juez ha determinado que debe ir a un centro carcelario por donde se les indica el delito de homicidio en grado de tentativa. Las autoridades también presentaron al hombre, que es señalado como el responsable de violar y agredir a una joven de 18 años de edad en el barrio Antonio Nariño, donde pese a que inicialmente fue dejado en libertad, las autoridades comprobaron que eran culpables supuestamente de violación e intento de homicidio, por lo que fue recapturado. Logramos capturar al señor John Frey Mina Rivera, de 18 años, el cual en este momento, luego del proceso de judicialización, el juez determinó que debería estar en un centro carcelario por el delito de homicidio en grado de tentativa, además en concurso con acto sexual violento. Las autoridades dieron a conocer que este último ya tenía antecedentes judiciales. A los dos detenidos se les dictó medida de aseguramiento, por lo que fueron conducidos hasta un centro carcelario de Buenaventura. Y cambiando de información, luego de cerca de cuatro días de asamblea permanente de los empleados del Hospital Departamental de Buenaventura, que mantiene paralizado la atención en el servicio de consulta externa a hoy, vinieron a la ciudad funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental con el fin de conocer cuáles son las quejas y peticiones de los funcionarios. Pese a las propuestas que hicieron los empleados de la Secretaría de Salud Departamental, estas no fueron bien acogidas por los manifestantes, quienes no levantaron la asamblea permanente. Aunque no se llegó a ningún acuerdo con los empleados de la principal casa de salud de Buenaventura, quienes completan cerca de cuatro días en asamblea permanente, hoy funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental tuvieron un diálogo inicial con los empleados, con el fin de conocer sus peticiones y entregar detalles frente a la realidad de la contratación que tiene el hospital. Por lo menos el departamento ya está enviando delegados, hoy ya llegó el señor gerente en propiedad, le hemos expresado nuestro sentir, nuestra inconformidad, la forma de cómo nos debemos de sentar a diálogo, al gerente parece ser que ni a la Secretaría de Salud Departamental ni al gobernador, supuestamente no le llegó el documento que entregamos a la misma gobernación. Pese a la reunión sostenida hoy en horas de la mañana, los funcionarios no llegaron a ningún acuerdo con los empleados, que siguen en pie con su protesta, llamando la atención de las entidades de control para que tomen cartas en el asunto. Hoy también llegó a la ciudad del gerente encargado del hospital con el fin de iniciar la mesa de diálogo para hallar soluciones que permitan normalizar la atención en el servicio de consulta externa. La Universidad del Quindío, CREAD, Buenaventura, informa que hasta el 14 de junio de 2012 están abiertas las inscripciones para las siguientes carreras. Administración de negocios con énfasis en negocios internacionales o turismo, administración financiera, tecnología en gestión financiera, salud ocupacional, tecnología en obra civil y licenciatura en pedagogía infantil, ciencias sociales con énfasis en básica primaria y pedagogía social para la rehabilitación. Cualquier información, comunicarse al teléfono 24-47-550 o ingresar a la página www.uniquindío.edu.com 4.60 metros fue la medida de la marea más alta que se presentó el día de hoy en la ciudad puerto. De acuerdo a la información entregada por los organismos de socorro y las oficinas de atención y prevención de desastres, en la ciudad por fortuna no se registró ninguna emergencia. Hasta el momento se ha reportado completa normalidad en las zonas de Baja Mar luego de las mareas altas que se han presentado en la última semana. Según el director del Consejo Distrital para la Gestión de Riesgo de Desastres, Javier Riascos, la comunidad ha acatado muy bien las recomendaciones, situación que ha permitido disminuir casi en un 100% las emergencias provocadas por las altas mareas. Hasta el momento no hemos tenido reportes de incidentes por el tema de las mareas altas. También hemos estado nosotros pendientes y haciendo las visitas correspondientes en los distintos sectores, viviendas para la fítica y zonas de alto riesgo y hasta el momento no han ocurrido incidentes o personas afectadas por las mareas altas. La última marea alta pronosticada para esta semana se presentó hoy a las 5 de la tarde y alcanzó una altura de 4.60 metros. En mayo y junio tu chance de los domingos y festivos se puede convertir en una moto. Envía con tus datos personales formularios no ganadores de chances mayores o iguales a 2.000 pesos que sean realizados solo los domingos y los lunes festivos, a partir del 20 de mayo. Los sorteos se realizarán el 29 de mayo, el 13 y el 26 de junio de 2012. Los formularios deben ser renovados cada fin de semana para participar en el siguiente sorteo. Aplican condiciones y restricciones en Gane Buenaventura si paga a apostar.